¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenida, bienvenido. Yo soy Ana y aquí estamos en mi canal de Yoganasanas. Hoy con otra sesión de yoga en la silla. Bueno, esta es una clase que te puede venir muy bien si tienes cierta falta de equilibrio o si no acabas de confiar en tu cuerpo, te estás recuperando de algún accidente o tienes algún tipo de dolor crónico, todas esas cositas, si te ocurren o alguna de ellas, entonces esta clase te puede venir súper bien. Por otra parte, eres una yogui súper experimentada y confías en tus asanas, papapá, pero quieres hacer una clase un poquito más suave, entonces esta clase también te puede ayudar con eso. Una clase para todos los niveles, pero sobre todo para aquellas personas que necesitan un poquito de apoyo, que la silla nos lo puede proporcionar. Si también tienes problemas con las rodillas o no las puedes doblar, esta clase también va para ti. Así que vamos a comenzar tomando conciencia de nuestro cuerpo en la silla. Por cierto, no he dicho, pero hace falta una silla con respaldo para esta práctica. Si no tienes una silla con respaldo, puedes irte a mi práctica anterior, en la que utilizaba un taburete. ¿Vale? Pues nada, comencemos reposando la espalda en el respaldo de la silla. Los brazos pueden estar encima de las piernas o a ambos lados del cuerpo, como tú quieras. Y poco a poco toma conciencia de tu respiración y de tu cuerpo en este instante. Para ello puedes relajar la vista o simplemente cerrar los ojos y guiarte por mi voz. Observa tu respiración y pregúntate ¿En qué parte de mi cuerpo noto más la respiración en estos momentos? E independientemente de dónde sea que notas más la respiración, no te olvides de practicar con el hecho de llevar la respiración desde la garganta, pasando por el pecho, el esternón, todo abajo, más allá del ombligo. Y si puedes, incluso conecta la respiración con tu suelo pélvico, es decir, con las sensaciones del culete en la silla. Una vez que hayas conseguido llevar la respiración hasta más allá del ombligo, la frontera del ombligo, observa también ligeramente, observa por unos segundos, Si al inhalar notas cómo la espalda entra en contacto con puntos diferentes de la silla, es decir, cómo al inhalar expandes las lumbares ligeramente y a lo mejor notas el contacto con el respaldo, expandes también la barriga y notas también el contacto de tu cuerpo con la silla por la zona del culete. Aprovecha también la exhalación para bajar los hombros y para liberar cualquier tensión extra que puedas tener, que puedas notar en el cuello o en los hombros. Y por último te invito a que observes qué partes de tu cuerpo, qué zonas de tu cuerpo están en contacto con la silla ahora mismo. Puedes hacer un escaneo rápido desde la cabeza hasta los pies, observando la parte de atrás de tu cuerpo y repasando qué partes de tu cuerpo notas en contacto con la silla en estos momentos. En la próxima inhalación liberamos los brazos a ambos lados del cuerpo, si los teníamos encima de las piernas, exhala, relaja los hombros hacia abajo. Inhala, vamos con el brazo izquierdo y con la cabeza acercando la cabeza y la oreja izquierda, acercándola al hombro izquierdo sin irte muy hacia abajo, simplemente ligeramente hasta que notes un estiramiento en el lado derecho del cuello. Si te has venido hacia adelante por el peso de la cabeza y del pecho, apoya la espalda en el respaldo de la silla. Busca la integridad, busca la alineación de dentro de tu espalda y observa las sensaciones del estiramiento en la parte derecha del cuello. Si para ti esta postura ahora mismo es más que suficiente, quédate aquí. Si quieres experimentar otro nivel, otra sutileza dentro de este estiramiento, inhala, levanta el brazo derecho, llévalo paralelo al suelo, exhala, llévalo hacia abajo. Inhala, brazo derecho hacia arriba, exhala, hacia abajo, acércalo al cuerpo. Y tienes la opción de mover los dedos de las manos, si te apetece, la palma, la muñeca entera. Sin perder el contacto con el estiramiento en la parte derecha del cuello y sin olvidar que tienes que llevar el aire más allá de la frontera de tu ombligo. Vámonos. Respira profundamente, activando los músculos del cuello, ligeramente de la mano, del brazo, del antebrazo. Inhala, lleva el brazo derecho hacia arriba, exhala, júntalo hacia el cuerpo, el brazo derecho. Inhala, la palma izquierda debajo de la cara, exhala, ayuda con la palma izquierda a llevar la cabeza al centro, libera el brazo izquierdo y observa durante unos segundos. Inhala, lleva la oreja derecha cerca del hombro derecho y baja ligeramente el brazo derecho. Lleva la espalda hacia atrás, apóyala en el respaldo de la silla. Y observa el estiramiento en el lado izquierdo del cuello. Ten cuidado con las cervicales, si te duele, notas mucha tensión, vuelve para atrás. Pero escucha a tus cervicales, no las fuerces. Inhala, tienes la opción de levantar el brazo izquierdo hacia arriba, paralelo al suelo, exhala, bájalo. Y de nuevo, puedes mover la muñeca, puedes mover los deditos de las manos. Juega con las diferentes sensaciones y la que más te gusta, pues quédate con ella. La que más te guste, quédate con ella. La espalda está apoyada hacia atrás, pero el cuello sigue estando en estiramiento. El cuello, el lado izquierdo del cuello. Inhala, subimos el brazo, exhala, lo bajamos. Inhala, sube, exhala, baja. Inhala, lleva la palma derecha debajo de la cara. Exhala, ayúdate con el brazo derecho a volver al centro, libera el brazo derecho. Vuelve a observar las sensaciones. ¿Notas alguna diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho? Lleva la respiración, el aire más allá de la frontera del ombligo. Oxigénate, llénate de vida. Vamos a irnos un poquito hacia adelante, separando la espalda para activar los músculos del centro, de la barriga, las abdominales. Por lo tanto, intenta mantener esa integridad, no te colapses hacia adelante. Sube el pecho como si fueras una paloma, ese pecho de paloma. Inhala, los brazos a ambos lados del cuerpo. Inhala, manos al corazón, palmas juntas, ángel y mudra. Exhala, lleva las palmas por encima de la cabeza. Inhala, aquí estira el tronco, estira, estira, estira. Exhala, vámonos en círculos a ambos lados. Inhala, palmas en el centro. Y estiramos hacia arriba, estira, estira. Exhala, abre ambos lados en esta fuente. Inhala, ángel y mudra. Y hacia arriba, exhala. Vámonos hacia los lados, haciendo un círculo. Tres más. Inhala hacia arriba. Exhala, abre ambos lados. Dos más. Y la última. Inhala. Inhala y exhala. Abre ambos lados y observa los hombros, los brazos. Pausa. Genial. Vamos a levantarnos de la silla y ahora vamos a trabajar un poquito las piernas. Para ello, te pediría que coloques la silla hacia adelante con el respaldo apuntando hacia ti. ¿Vale? Tienes la opción de apoyarte en la silla si quieres, no estás segura del equilibrio que puedas tener. Si no quieres apoyarte, pues también puedes liberar los brazos y ponerlos en frente, a ambos lados de las caderas. Yo me voy a apoyar y luego me soltaré. Las piernas están a la distancia de las caderas. Inhala, levanta los dedos de los pies, ábrelos y vuelve a colocarlos. Conecta con la tierra, con los deditos de los pies. Inhala, levanta la rodilla derecha, exhala, la llevamos hacia atrás. Inhala hacia adelante, exhala hacia detrás. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Como decía, tienes la opción de llevar las manos a las caderas o si quieres, sigue apoyándote en el respaldo de la silla. Que la silla sirva para ayudarte, que para eso la tenemos hoy aquí, como buena compañera. Repetimos cinco veces más. Inhala, sube la rodilla, exhala, extiende la pierna hacia atrás. Inhala hacia arriba, extiende y tres más. Dos, y la última. Y cuando termines, vamos a colocar las piernas separadas. O sea, planta la última. Y al terminar, la pierna derecha la llevamos hacia atrás. Colocamos la planta del pie en el suelo. Estiramos los brazos y buscamos el respaldo de la silla. Y vamos llevando el tronco hacia adelante, apoyándonos con los antebrazos en el respaldo de la silla. El cuello no está caído, sino que intentamos mantenerlo alineado con la espalda. Para ello, mete la barbilla, acerca la barbilla hacia el pecho. Pero no dejes que las orejas vayan más allá, por debajo de los brazos. Están mirando hacia el suelo. Los brazos están relativamente pasivos, pero estamos haciendo una apertura de hombros. Y a la vez, un estiramiento por detrás de las piernas. Si te notas que esto es demasiado, que te estira o te tira mucho, dobla un poquito las rodillas. Protege los isquiotibiales, protege los cuádriceps, los aductores. Observa tus sensaciones y ajustate adecuadamente. El tronco está paralelo al suelo. Y para ello, tienes que mantener cierta estabilidad y activar los músculos, las abdominales. Pero no te estás colapsando ni totalmente sobre el respaldo de la silla, sino que llegas a tu límite en el que encuentras esa alineación, un paralelismo entre tu tronco y la silla. Si no puedes llegar más abajo, pues quédate un poquito más arriba. Sube el tronco y aguanta el ejercicio. Respira más allá de la frontera de tu ombligo. No te cortes. Inhala, sonríe, exhala. Y inhala e inhala. Poco a poco, ve apoyándote con los brazos para subir el tronco. Lleva las manos a ambos lados de la cadera. Relaja los hombros. Dobla las rodillas. Y vuelve la pierna derecha hacia adelante al lado de la izquierda. Libera los brazos. Y vámonos con la otra pierna. Opción de agarrarte en el respaldo, de apoyarte. O de llevar las manos a la cadera. Yo voy a empezar apoyada. Inhala, levanta la rodilla izquierda. Exhala, estira la pierna izquierda hacia atrás. Inhala, vamos hacia arriba. Exhala, la llevamos hacia atrás. Inhala hacia arriba. Exhala hacia atrás. Inhala hacia arriba. Exhala hacia atrás. Observa que una pierna es distinta a la otra. Porque no tenemos una alineación absoluta entre el lado derecho y el lado izquierdo. Siempre hay un lado dominante. Así que si tienes más o menos equilibrio en un lado que otro es absolutamente normal. Cinco veces más. Exhala, estira la pierna. Inhala, sube la rodilla. Exhala, estira la pierna. Inhala, sube. Exhala, estira. Y en la última inhalación, subes la rodilla y al exhalar llevas la planta izquierda al suelo en esta forma como de pirámide. Inhala, lleva los brazos hacia adelante apoyándolos en el respaldo. Ve deslizando los brazos hacia adelante y eso te va a ayudar a inclinar el tronco. Si tienes que doblar las rodillas porque te tira de atrás, dobla las rodillas un poco, no pasa nada. Lo importante, lo que me gustaría que prestasen mucha atención es a las cervicales. Y para ello, como te decía en el otro lado, no permitas que tus orejas vayan más allá de los brazos. Es decir, las tienes a la altura de los brazos o un poquito por arriba, metiendo la barbilla hacia adentro, acercándola hacia el pecho. Y bueno, los brazos se están ayudando de hacer como de palanca en este estiramiento. Y las piernas están activas. Hay un estiramiento pero con los dedos de los pies también estás presionando contra la tierra, conectando con la pachamama. Estamos aquí, trabajándonos esta apertura de hombros. Respira más allá de la frontera de tu ombligo. Pasa, viaja hasta todo, 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 todo tu cuerpo más allá de la mitad de tu cuerpo y llega pasado la frontera de tu ombligo. Inhala, sonríe si te apetece, exhala, presiona con los brazos para incorporar el tronco. Te vas apoyando con los brazos hasta que el tronco lo tienes completamente erguido. Inhala, lleva ambos brazos, manos a ambos lados de la cadera. Exhala, dobla las rodillas y llevamos la pierna izquierda hacia adelante, junto a la derecha. Vamos a llevar de nuevo la silla hacia el centro, como estaba al principio. Perfecto. Y vamos a sentarnos con las rodillas apuntando hacia la izquierda. Y el respaldo se queda en el lado izquierdo también. Bien, vamos a hacer el guerrero 2, virabhadrasana 2, en la silla. Y para ello igual tienes que ajustar tu centro, dependiendo de la anchura de tu silla y de tus piernas, ¿vale? Yo me voy a separar un poquito, me voy a acercar un poquito más hacia el borde de la silla. Inhala, lleva la pierna derecha hacia atrás. Observa si para ti llevar la pierna a esta altura es suficiente, quédate aquí. Trabaja a este nivel. Perfecto. Que no, que quieres probar el guerrero 2, pues entonces reajusta tu centro en la silla y llevamos el pie derecho paralelo a la esterilla, o en mi caso a la pared. Mientras que el pie izquierdo, la pierna izquierda está a 90 grados. Observa cómo la silla nos ayuda a mantener una anilación como la de los libros, que muchas veces es imposible hacerla en el cuerpo. Pero ahora esto es posible. Y aunque estemos sentados en la silla, aunque estés sentada, sentado en la silla, las piernas están activas. Lo estás presionando con los pies contra el suelo y llevando toda tu energía, activando los cuádriceps, las piernas, los aductores, el culete, hacia el centro. O sea, no estás totalmente relajado, sino que estás activando la energía de las piernas. Inhala, abre, extiende las alas, los brazos a ambos lados, las palmas miran hacia abajo y tu mirada, tu drishti, se dirige hacia el dedo corazón de la mano izquierda. Los dedos de las manos, como digo, siempre están activos, como si estuvieran emitiendo una luz radiante. Las palmas están hacia abajo. Inhala, inhala, lleva el aire, el oxígeno, pasa por el pecho, más allá de la frontera del ombligo, exhala, libera la tensión que puedas tener en los hombros, baja los hombros. Y mantente aquí en esta postura del guerrero 2, en una silla. Mira qué guerrero más bonito. Aquí está el guerrero en su silla, pero aunque tenga silla no deja de ser guerrero. Los guerreros también se sientan en silla de vez en cuando. ¿Por qué no? Inhala, dobla el codo izquierdo y colócalo sobre la rodilla izquierda. La palma izquierda está apuntando hacia el techo y los dedos están activos. Inhala otra vez más y llevamos el brazo derecho por delante en círculo y hacia arriba, abriendo el pecho porque la palma derecha está apuntando hacia delante y los dedos también están activos. Recuerda activar tu pada banda, la energía y la fuerza de tus pies, de los dedos de los pies, del arco de los pies. Presiona contra el suelo, contra la esterilla y observa si te estás colapsando, si tu oreja está muy cerca del hombro. Si es así, presiona con el codo izquierdo y levanta ligeramente la cabeza, que haya la misma distancia entre la oreja izquierda y el hombro izquierdo y la oreja derecha y el hombro derecho. Tu cabeza está en el medio, tienes una alineación. Observa ahora mismo, hay una alineación desde la pierna derecha hasta tu coronilla. Y con las manos, ambas manos están activas. Inhala, levanta ligeramente el tronco como si te levantaras de la mano derecha y volvemos a el guerrero 2. Exhala, baja los brazos a ambos lados. Inhala, llevamos las piernas hacia el frente, las rodillas hacia el frente y descansamos durante unos segundos. Genial, vámonos con el otro lado. Inhala, lleva ambas rodillas hacia la derecha. Exhala, lleva la pierna izquierda hacia atrás. Que así te encuentras bien, que este es tu puntito, tu límite, tu frontera hoy. Pues quédate aquí, que quieres probar el guerrero 2 en el otro lado. Pues, ajústate en la silla y estira la pierna izquierda hacia detrás. Con el pie izquierdo paralelo a la esterilla o a la pared o el borde de la ventana, como es mi caso. La rodilla derecha está encima del tobillo derecho. Busca esa alineación de 90 grados. Muévete el culete para un lado o para otro, dependiendo de la silla. Inhalamos. Brazos paralelos al suelo. Palmas hacia abajo, dedos activos, iluminados. Brillando, destellando, destellando. Con destellos de luz tan fuerte que podrían dejarte ciego, ciega durante unos segundos. Inhala, lleva el aire más allá de la frontera de tu ombligo. Exhala, baja los hombros. Tu drishti, en sánscrito, tu mirada. Se dirige al dedo corazón de la mano derecha. Y ahí estás mirando y ahí estás... Centrado, fuerte, como esta guerrera. En mi caso, guerrera 2. Virabhadrasana 2. Con los dedos de los pies seguimos presionando. Aunque el peso esté mayormente en el asiento de la silla, las piernas están activas. Así, de esa manera podemos trabajar nuestra musculatura haciendo uso de una silla. La próxima inhalación. Doblamos el codo derecho. Lo colocamos sobre la rodilla derecha. Abre la palma derecha apuntando hacia el techo. Los dedos también. Inhala una vez más. El brazo izquierdo pasa por delante haciendo un medio círculo. Continúa hasta arriba. Y la palma izquierda apunta hacia adelante. Te estás colapsando en el hombro. Estás con el oído derecho muy cerca del hombro derecho, como estoy ahora yo indicándote. Si es así, presiona con el codo derecho. Levanta la cabeza, que se quede como en el medio, que haya la misma distancia entre un hombro y otro con las orejas. Y presiona las piernas, activa las piernas. Esta no es una postura pasiva, es una postura activa, aunque usemos la silla. La próxima inhalación, notas como si una fuerza te tirara del brazo izquierdo hacia arriba. Deshaz los brazos en guerrero 2, exhala, libera los brazos hacia adelante. Inhala, lleva ambas rodillas hacia el frente. Exhala, siéntate un ratito. Observa tu cuerpo. Observa las sensaciones de tu cuerpo. Y para terminar, vamos a hacer una postura de restaurativa. No sé cómo se dice en español. Una postura de recuperación, de relajación. Entonces vamos a llevar la silla hacia un lado. Nos acercamos sentados hacia la silla. Acércate a la silla y colocas las piernas encima y luego acercas un poquito más el culete y las rodillas. Para tener como este grado, 90 grados en las piernas. El tronco lo llevamos. Llévalo al suelo. Y ambas palmas de los brazos están hacia arriba. Aumenta la distancia entre los hombros y las orejas. Y relájate en esta variación, esta shavasana en silla. Ideal para revertir la dirección de la sangre y drenar las piernas. Además para alinear el fémur en el hueso de la cadera, alinear la espalda. Una postura final de recuperación. Así que céntrate. Observa con curiosidad. Observa las sensaciones de tu cuerpo. Observa las sensaciones de tu cuerpo. Observa losuelleos. Observa los en algún que otro pensamiento genial mira qué buena oportunidad para darte cuenta de que estabas pensando y volver a las sensaciones de tu cuerpo ánclate en el presente ánclate en esta postura final de la clase de hoy y vuelve a conectar con las sensaciones de tu cuerpo con tu respiración con cualquier otra sensación que te resulte agradable que te resulte agradable en esta postura final de la clase de hoy y sigue respirando lentamente e intenta relajar tu cuerpo un poquito más acercar el ombligo todavía más al suelo con cada exhalación poco a poco vamos moviendo los dedos de los pies los tobillos los dedos de las manos las muñecas volviendo devolviendo el movimiento a nuestro cuerpo una manera suave intencional deliberada quizá te apetezca hacer algún que otro estiramiento de la parte superior del tronco y cuando estés lista cuando estés listo vámonos a sentarnos de nuevo en la silla siéntate en la silla y conecta con las sensaciones de tu cuerpo y pregúntate ¿noto alguna diferencia ahora con respecto al principio de la clase? junto a las palmas en el corazón ángel y mudra a lo mejor puedes notar los latidos de tu corazón en los pulgares y gracias por acompañarme en esta clase espero que te haya gustado si conoces a alguien que le puedas usar pues ya sabes compártelo que para eso está nos vemos muy pronto ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.